Bueno, vamos directamente con James y López que nos tenía detalles del arribo de las vacunas ya de la Fuerza Aérea hacia los cuartos fríos, el cuarto biológico, adelante. Hola, ¿qué tal compañeros? En efecto, nos encontramos ubicados en el Centro Nacional de Biológicos, en la zona 11 capitalina. Acá se encuentran los cuartos fríos en donde serán resguardadas las vacunas contra el COVID-19 que fueron enviadas por el gobierno mexicano a nuestro país. Como podemos observar en estos momentos, personal del Centro Nacional de Biológicos se encuentra realizando el proceso para poder descargar estas 150 mil dosis y poder almacenarlas en los cuartos fríos. Recordemos que se trata de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca. Este es el segundo envío que realiza el gobierno mexicano a nuestro país y con ello suma un total de 300 mil dosis de esta vacuna enviadas por México a Guatemala. Con estas 150 mil vacunas se espera completar el esquema de 150 mil guatemaltecos quienes ya recibieron la primera dosis de vacuna AstraZeneca. Recordemos que el primer lote ingresó el 24 de junio a nuestro país. En ese entonces, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que estas vacunas fueron fabricadas en Buenos Aires, Argentina y envasadas en México. Según las últimas publicaciones que se han realizado, la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia de al menos 70 por ciento y cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Esta se aplica vía intramuscular y es un total de 0.5 mililitros de líquido, los cuales son suministrados a las personas. Recordemos que esta se aplica en dos dosis en un intervalo de 8 a 12 semanas. Ya se está realizando el proceso de descarga de estas vacunas. Podemos observar que las 150 mil dosis vienen distribuidas en dos cajas. Posterior a ello, serán ingresadas a los cuartos fríos en donde permanecerán a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Recordemos que luego de que ingresen acá, las autoridades del Ministerio de Salud iniciarán con la distribución de las mismas, ya sea mañana o cuando las autoridades lo consideren pertinente. Recordemos que la fecha de Guatemala ha recibido más de 6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por diferentes farmacéuticas y entregadas por medio del mecanismo COVAX, por compra directa o por algunos países, dentro de ellos México, Estados Unidos e Israel. Es así como se lleva a cabo el proceso de descarga de estas vacunas. Vemos que ya va ingresando la primera caja en donde se encuentran distribuidas estas dosis. Compañeros, esta es la información que surge de acá, de la zona 11 capitalina, en el Centro Nacional de Biológicos. Es así como se descargan estas dosis de la vacuna contra el COVID-19, las cuales arribaron a la Fuerza Aérea Guatemala hace algunos minutos. En cámara, Diego Ulin, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensi López, por la información. Es el traslado ya de las 150 mil dosis de AstraZeneca que han llegado al cuarto biológico, donde serán almacenadas a una temperatura exacta de lo que se requiere para poder almacenar la dosis. Recuerde, esto viene a complementar la segunda dosis para los que se vacunaron en los meses de mayo, junio, en el área metropolitana y a nivel de apartamental. Es decir, acá se complementa el segundo, la segunda dosis, el segundo proceso para poder completar la vacunación. Es AstraZeneca, 150 mil dosis de México ingresaron a Guatemala en una tarde lluviosa, ya están trasladadas en este momento por parte de la Fuerza Aérea guatemalteca, por parte del Ejército de Guatemala, también personal del Ministerio de Salud, para poder de esta manera llevarlas hacia los cuartos biológicos y ser trasladadas a partir de mañana al área metropolitana y a nivel del interior.